Damos gracias a Dios porque estamos transitando la séptima semana, la 7 por 7.49 para llegar al Pentecostés, o sea el día 50, cuando los judíos celebraban la fiesta de las cosechas y también nosotros festejamos la gran cosecha de la venida del Espíritu Santo. Y el Evangelio de hoy retoma y termina el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar desde el mundo del Padre, los discípulos le dijeron a Jesús, por fin hablas claro y sin parábola, ahora conocemos que tú sabes todo y no hace falta hacerte pregunta. Bueno, por eso creemos que tú has salido de Dios. Y Jesús le respondió, ahora creen, miren muchachos, se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo y le digo esto para que encuentre paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero no tengan valor y no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Entonces, los discípulos parecían que estaban entusiasmados con Jesús, pero a la primera de cambio se esfumaron. Y es muy probable que también nosotros tengamos soledad, situaciones en que nos encontramos totalmente desamparados, solos, Y además seleccionó unos personales que poco valían a la vista de las personas, pero no a la vista de Dios, ni a su vista, Porque sobre esa persona él edificó su iglesia. Y nosotros necesitamos aprender y descubrir que nunca estamos solos, porque el Padre está con nosotros. Jesús dice en el capítulo 28 de Mateo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué tenemos miedo? La verdad, yo tengo miedo, pero que mi fe tambalea, tu fe puede tambalear, pero no debemos abandonar todo, Porque realmente Dios no nos abandona. Se acerca la hora en que se dispersarán cada uno por su lado. Saben, yo les digo que muchos se dispersan, no por seguir a otros dioses, sino a otros ídolos, Porque se quedan centrados en su celular, en su platita, en su economía, En lugar de confiar en Dios y trabajar para construir el mundo nuevo, se van y nos dispersamos en otras estupideces. Pidamos realmente al Señor de encontrar la paz en él, encontrar el sosiego, la armonía, el equilibrio interior. De lo contrario, sí, estaremos a la merced de cualquier viento, de cualquier lluviecita, de cualquier temporal. Pero el Señor está con nosotros, no tenga miedo, soy yo. No tengamos miedo de atravesar tormenta y furiosa, porque siempre Dios estará con nosotros. Y nosotros queremos estar con él de la mano. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.